Usar los papeles de otra persona. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, el señor Pablo Ramos pregunta, usé los papeles de mi sobrino para trabajar. Él no los supo. Era un trato que hice con el papá hasta que recibió una cita a la corte por DUI, que es de conducir bajo la influencia. Ahora me ha denunciado a la policía. ¿Qué hago? Primero, usted no puede hacer ningún trato con el papá del muchacho que tenía un seguro social. Recuerda que un seguro social no es propiedad del muchacho o de ninguna persona. Es propiedad del gobierno. Es simplemente documento que está asignado a usted. Pero no es propiedad de la persona. Y su papá nunca tenía el derecho a hacer esto. Si usted está usando los papeles de otra persona para dar trabajo, seguro, préstamo, lo que sea, cuenta de banco, crédito, eso es un delito mayor aquí en el estado de California bajo el Código Penal sección 530.5. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. No haga eso. Yo sé que es bien común que mucha gente sin papeles hacen eso. Es un delito. Es muy serio. Yo recuerdo años atrás, yo tuve un cliente que había sido acusado de inventarse un seguro social. Y él pensó que no era de otra persona, pero aparentemente ese seguro social era de una estudiante que estaba tratando de entrar a una universidad. Y porque él usó el seguro de ella para agarrar puestame de banco y crédito y todo eso, la muchacha no pudo agarrar préstamos estudiantiles para poder pagar para una universidad. Y la restitución en ese caso fue un montonazo de dinero. Nunca use seguro social falso, inventado o de otra persona. El riesgo es súper alto. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube. Abogado criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el Área de la Bahía, Norte de California. 1-800-530-1800. ¡Qué buen día! Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.